Ana María, y bueno, queremos partir conversando contigo y preguntándote, porque veíamos en la nota además esta suerte de altar que tienes en tu casa, con muchos elementos que sin duda te conectan con él. Es como tu espacio en el hogar, tu espacio para conectarte con él, para hablarle, para involucrarte con él. ¿Cómo lo haces? ¿A qué hora del día? ¿En qué momento? ¿Cómo le hablas a Kurt? Bueno, yo estoy ahí casi todo el día, y duermo ahí también. Y es como el lugar que teníamos nosotros, porque ahí conversábamos, no estaba en su escritorio, yo lo puse cuando saqué las cosas de su departamento. Y es como muy especial, porque él a pesar de tener departamento, ese año, antes de irse a San Pedro, cuando llega de Bolivia, me dice, me quiero quedar en tu casa, mamá. Entonces, y se puso a estudiar, y conversábamos mucho. Y de repente, sí, se da un poco loco, pero converso con él. ¿Ahora? Sí. ¿Qué sientes de él? ¿Qué conexión, o sea, qué conexión o qué imágenes se te vienen cuando estás cerca de sus objetos, de afectivos, sus cosas? Recuerdo todo lo que conversamos, recuerdo, es como, es que estoy con él. Yo siempre siento que estoy con él. En este minuto siento que él está conmigo. Pero en ese lugar es como que, acá estoy, mamá. No te, no, no sufra. Claro, quería preguntarte, y quiero agradecerte, agradecerte, por supuesto, por estar aquí, hablando de un tema que es un tema súper profundo, íntimo, doloroso. Y yo, como mamá, quiero ponerme, no quisiera ponerme, la verdad, en tus zapatos, pero sí quiero empatizar contigo y preguntarte cómo lo haces, por ejemplo, para estar acá, por ejemplo, para levantarte todos los días, para estar de pie. Bueno, desde que pasó todo, yo dije, voy a encontrar a Kurt. Y esa es mi bandera de lucha, encontrar a Kurt. Y para eso tengo que estar bien firme y muy lúcida. ¿En qué te afirmas? ¿Qué cosas, qué imágenes tienes? ¿Cómo te haces fuerte día a día? Bueno, yo soy creyente, y lo creo en Dios. Y en lo que más me afirmo es también en Kurt. Porque él siempre me dijo, yo quiero que tú seas muy feliz, mamá. Pase lo que pase, siempre tienes que ser feliz. Entonces eso es lo que me da fuerza. Yo digo, no, no puedo caer en depresión, no puedo tomar, no tomo nada. Claro, ningún... Ningún medicamento, solamente un medicamento antroposófico. Ok. Porque quiero vivir todo esto lúcidamente. Quiero sentir, mi duelo, que sea lúcido sentirlo. Ana María, en este minuto estás hablando, bueno, y de un tiempo a esta parte estás hablando de duelo. Asumes hoy por hoy que Kurt no está vivo. Pero al inicio, las esperanzas a la hora de la búsqueda era, obviamente, encontrarlo con vida. ¿En qué minuto das ese paso de asumir, de sentir, de aceptar y decir, ya no está acá y voy a buscar lo que pueda encontrar de él? Bueno, me costó bastante. Ese paso lo di, pero primero le puedo explicar algo. Yo siempre supe que lo habían matado por una conversación que había. ¿Qué conversación Ana María? Él siempre me escribía por WhatsApp. Y me pidió una bicicleta. Y unos días antes de que pasara esto, él me dice a mí, mamá, estás bien, no te están siguiendo. Y yo encontré, dije, qué raro lo que me estás hablando. No, estoy súper bien, no te preocupes. Él en ese entonces estaba en un proyecto en San Pedro de Atacama. Sí. Que tenía que ver con la pregunta de si te estaban siguiendo o no, ¿no? Sí. Directa relación. Bueno, tenía directa relación porque él tenía un proyecto de administrar una discoteca, un tambo subterráneo, que en el cual no existieran las drogas, porque era antidroga. Y él me dice, yo le pregunto, bueno, no confío en la persona. ¿Y con quién es? Y me dice, este proyecto lo estamos peleando con Mauricio Choca, la persona que dicen que se suicidó. Como yo viví muchos años, sabía quién era. Y le digo, pero no pelees con él, porque él, tú sabes quién es. Ah, ¿tú lo conocías? De nombre, su fama. Ajá. Claro, San Pedro hasta, bueno, pueblo chico, infierno grande, dicen. Todos se conocen. Y yo... Todo el mundo sabe qué es lo que pasa con esa fiesta en pleno desierto. Y él ya había estado en San Pedro en el 2012, entonces él me había contado lo de las fiestas y todas estas cosas. Y él me dice, no mamá, no te preocupes porque la persona con que estamos... Negociando. Negociando la discoteca es atacameña y la prioridad lo tienen los atacameños. Exacto. Y en una de esas conversaciones también me cuenta que él le va a pedir a alguien, que no lo voy a nombrar, algo que le debe. Que eran estas máquinas especiales para hacer jugo porque dijo, mientras no encuentre trabajo yo hago lo que sea. Claro. Y yo le dije, Kurt, también conocía a esa persona como era, su fama, y le dije, ¿cuánto cuesta? Porque yo te doy el dinero. Y no te metas en problemas, digamos. Claro. Y tuve, no sé si fue, qué fue, como una premonición y le dije, ten cuidado porque esa gente mata hasta por un peso. Y Kurt desaparece a poco tiempo. Esa fue la última conversación que tuviste el sábado o días antes de la desaparición del 24. Sí. Entonces, él, bueno, tú sabías con la gente con la que estaba negociando, tenías ese temor, se lo advertías además. Sí. ¿Él también sabía en qué, con quién estaba negociando y con quién estaba tratando, más allá de lo que tú le advirtieras? Él sabía con quién estaba negociando, él sabía y yo creo que era muy imprudente, fue muy imprudente porque él, había voz, estaba, decía que quería un San Pedro limpio como lo había conocido cuando chico. Claro. Y que le cargaba la droga y... Y había demasiados detractores para que eso fuera posible, digamos. Sí, claro, muchos. Era como un díscolo, digamos, del sistema que estaba corriendo. Claro. Entonces, sí, muy ingenuo porque él creía en toda la, en la gente, que todos eran iguales, que todos eran buenos. Y como que se rió cuando yo le dije, ten cuidado. Y es por eso que, finalmente, cuando él desaparece, desde el inicio, tú sabes más o menos qué fue lo que pudo haber pasado. Claro. Yo siempre dije, hay intervención de tercero. Claro. Entonces, bueno, nadie me creyó, dijeron suicidio. Claro que era una de las tesis. No había ninguna posibilidad con respecto a eso, tú conocías muy bien a tu hijo, o sea, lo conoces muy bien. ¿No cabía, de alguna manera, ese tema? Ese tema no cabía porque él, en una conversación una vez, hablando del suicidio, dijo, él era, en ese tiempo era católico. Después solo creyó en un dios universal. Claro. Ok. Ya. Y dice, primero, Dios, soy católico, eso no se permite, pero yo jamás, ese dolor jamás se lo daría a mi madre. Es que, claro. Entonces, lo del suicidio, no. Sí, es una tesis que seguramente la policía tenía que manejar al inicio, porque tenían que estar abiertas a todas las posibilidades. Pero dentro de tu corazón sabías que no. No, eso se manejó como para despistar. Oye, Ana María, tú eres el soporte de una familia, en el fondo, que extraña y que hacen día a día operativos para poder encontrarlo de alguna manera. Saber dónde está, saber dónde está, qué pasó exactamente, eres el soporte, el sostén de tu familia, además eres una mujer tremendamente fuerte, porque estás aquí con nosotros conversando, además. ¿Cómo lo haces para sostener a esa familia? Sostenerte a ti primero, sostener a tus hijos, tú tienes una pareja también. Sí. También tiene que ver con qué pasó con tu vida íntima, personal. ¿Cómo lo haces para poder sobrellevar el día a día? Bueno, es difícil porque uno, yo me he dedicado 100% a mi hijo, a su búsqueda, a estar con los abogados, reuniones. Entonces, es difícil para toda la familia eso. Sí, pues. Pero tengo a mi hija, que es muy valiente. Ani. Ani, y ella siempre está ahí. ¿Tu partner? Es mi partner. Ella está a mi lado. Ani es la menor. La menor. La menor de cuatro hermanos, Kurt era el segundo. El segundo. Después, tengo otro hijo más. Que es fiscal. Y con él, después de lo que pasa con Kurt, y con mi otro hijo también, empezamos a tener otra relación. En el fondo, Kurt también nos cambia la vida. Claro. Nos cambia la vida en el decir, yo más te quiero a mis hijos. Ellos decirme, yo ahora le escribo a uno, a Poli, y le digo, voy a la red. Y me dice, te quiero. ¿Cómo que te has acercado mucho más a tu hijo a partir de esto que pasó? Quizás, sí, antes era también una relación de amor, pero nosotros nos damos cuenta que tenemos a nuestra familia cerca y muchas veces no nos detenemos a decirle cuánto lo queremos. Sí. Dejamos pasar los días y no nos acercamos. De repente, este también, a partir de ti, es una invitación a que la gente haga eso con sus seres queridos. Claro, es bueno acercarse a los hijos, pero antes de que te pase algo, ¿sí? Porque si yo los quiero todos por igual, no puedo negar que Kurt era mi regalón. Sí. Y más ahora, quizás. Entonces, lo que sí me deja tranquila de Kurt es que él quería a todos sus hermanos, a todos sus amigos, a su bro, David, a su amiga del alma, Jeanette. Y él deja como un legado, tipo, siempre la familia unida, siempre la familia primero y un te quiero. Entonces, eso a mí me da paz, porque con él, hasta el último día, él me dice, te quiero. Hay un te quiero de por medio. Y la relación con sus hermanos, porque también entre los hermanos se da eso, que uno tiene un hermano regalón. ¿Cómo era la relación de los hermanos respecto de Kurt? Bueno, él era muy amigo de sus hermanos, sobre todo del mayor, de su hermana, muy protector. De Paul también. De los dos menores, en el fondo. Protector de sus dos hermanos. Era como el proteger de todos. De todos. Sí, era como. De todos. De toda la familia. Incluso San Pedro fueron sus primas. Y él las cuidaba y nos las dejaba ir a las fiestas clandestinas. Ah, era cosa seria, era. Claro, entonces me acuerdo que a dos de ellas, cuando fueron, vamos a una fiesta. Oye, pero yo tengo que trabajar mañana, tengo que ir al tatio. Bueno, ya, me levanto y la acompaño, porque no es fiesta para ustedes, es peligroso. Claro, las fue cuidados. Y él cuidaba a sus primas. Quiero preguntarte, así como remontándonos a su infancia, pudieses que era como tu regalón, que era protector. ¿Qué otros rasgos y características tenía Kurt en su infancia, por ejemplo? Bueno, en su infancia era como, era como, podríamos decir así, súper momón. Mamoncito. Sí, yo creo que todos, pero él era como el más mamón. Y era desde chico, fue deportista. Así entró la universidad, con beca deportiva. Y era como, el que la mamá le daba todo. Un regalonazo. Era pololo, era chicha fresca, era buena para la talla. Sí, era chicha fresca, muy pololo, pero cuando se enamoraba, súper fiel. Muy bien. ¿Y era Mateo? ¿Le gustaba estudiar, hacía las tareas? ¿O había que estar detrás de él ahí? Más o menos. No, había que estar detrás de él. El ponte tuyo, mostré el libro El Principito, porque... Así lo llamaba. El Principito. Eso me lo dice una amiga, tu principito, que lo conoció. Sí. Una amiga de él. Ah, mira, qué linda. Oye, era tremendamente buen mozo, Corto. Sí, buen mozo. Tremendamente buen mozo. Sí, lo seguían mucho las mujeres. Tenía rastre. ¿Y tú eras celosa como mamá? No, me gustaba. ¿Sí? Me gustaba porque, además, él era bastante respetuoso. Claro. Oye, estábamos viendo la nota que salía, es que tú te ganaste un premio de pintura. También, de alguna manera, a través de la pintura has podido hacer catarsis con respecto a todas estas situaciones que están ocurriendo en tu vida en este último tiempo. Pero cuando él estaba cerca tuyo, él se declaraba un fanático, un ser absolutamente orgulloso de su mamá. De su mamá famosa. De su mamá famosa, más encima. Porque él también tenía un rollo con la fama. Hizo comerciales en Bolivia, era modelo, tenía estupenda pinta, además. Bueno, él trabajó acá en la red, también. ¿En serio? ¿Trabajó en la red? Sí, con Leo Caprilli y también era modelo. ¿En serio? Sí. Mira. ¿Trabajó con Leo Caprilli? Cuando tenía 18, 19 años. ¿En qué programa era? Uno que tenía a Leo Caprilli y que salía... ¿Casi en serio? Casi. ¿Cuando hablaban las niñas por el estómago ese? Sí. Ok, ese programa de la red. Y no me voy a olvidar de ese programa porque una de las niñas, bueno, no me acuerdo el nombre, pero salió como de Drácula. ¿Ya? Las niñas ahí como que se lo comían y mi sobrina, que era mucho más chiquitita, la que él... Sobreprotegió. Sobreprotegía. Ajá. Se pusieron a llorar y él... Y él era chico, tenía 18 años. Era medio... Qué cómico, ellas pensaban que se lo habían comido los vampiros. Claro, y no querían que estuviera más en el programa. Ah, ya, porque era muy chiquitita. Después fueron, claro, fueron creciendo y se dieron cuenta de la realidad, pero en cuanto como a este talento, porque el arte parece que fluye por las venas de la familia. Tú pintas, él estaba muy orgulloso de ti, por otro lado, él tenía como un poco una faceta medio actor, ¿no? Era medio... Y además era orfebre. Era orfebre, claro. Eso es lo que más le gustaba. Claro, hay que ser artista igual. Tener esas sensibilidades. Mira, este anillo te lo hizo él. Él me hizo este anillo. Fue su primer anillo. A ver, qué lindo. Y antes de irse a San Pedro, se celebramos el Día de la Madre. Y este fue su regalo. Ese fue su regalo. Y también tienes otro anillo que te... Este fue el examen final. Y esta es una piedra que él hizo en Bolivia. Y... Aunque de repente se me dice, mamá, me encontraron súper feo, mi amigo, la del anillo. Y le dije, pero era tu examen. Y a mí me encanta. Y me lo regaló. El mejor anillo del mundo, ¿no? Lindo. Sí. El anillo más lindo, más precioso del mundo. El anillo del día. Obvio que sí. Oye, quería comentarte a propósito también de imágenes que hemos visto en la prensa, donde tú haces un relato y dices... Yo me acuerdo del caso de Matute Jones. En el fondo, todos lo vimos por televisión y tenemos, bueno, nuevos antecedentes hoy. Digamos, después de muchos años. Tú decías, yo sufría con esa madre, la veía y no me quería poner en sus zapatos. ¿Cómo has hecho tú, de alguna manera, para sentirla cerca? ¿Las contactado? ¿Has tenido algún tipo de conversación para ver si hay algo en común que puedan, en el fondo, resolver como madres? Bueno, al principio conversamos. Estuve yo en su casa, una persona muy amorosa. Y me ofreció toda su ayuda. Pero... Yo no la llamé después, porque ella estaba en un proceso súper difícil. Entonces, quise respetar su proceso. Porque la entendías más que nadie, digamos. Entonces, ella está dispuesta a ayudar a todos. Yo sé que yo la voy a llamar y está dispuesta a ayudarme, porque me lo dijo. Pero yo siento que ella está en un proceso tan difícil. Por supuesto. Tan difícil. Que no quiero molestarla. ¿Y te pasas solo con ella o eres de las personas que no quiere molestar al resto pidiendo ayuda? ¿O pides ayuda? ¿Te has refugiado en alguien, aparte de la religión? Porque ya nos comentabas que eres católica, que eres creyente. ¿Te refugias en Dios, te refugias en...? Ah, soy cristiana. ¿Eres cristiana? Solo cristiana. Solo cristiana. Solo cristiana. ¿En quién más te refugias? En la familia, mi pareja y en amigos. ¿Pero quién es esa persona? Esa persona, una. Que es una persona que siempre va a estar ahí para contenerte, tu bastón. Porque tú, estamos hablando que tú soportas una gran mochila. ¿Quién soporta a Ana María con su mochila? Yo creo que muchos, pero... Aunque alguien se pueda enojar. Claro, se puede enojar, pero siempre hay alguien... Mi bastón... Mi hija. Tu hija Ani. Tu hija Ani. Tu partner. Sí, porque ella está siempre a mi lado. Y lo pobre, de repente... Sería su reto... Que no merece. Claro. ¿Buscaste ayuda psicológica? Al principio no. Ya. Ahora sí. Porque cuando cambió de abogado en octubre del año pasado... Cambié a Vinko Fodich, José Luis Andrés y otro... Se llama Riquelme. No lo voy a decir porque siempre le cambio el nombre a Riquelme. Claro, mejor no. Riquelme. Y otro personaje. Riquelme. Ahí... Empecé a asumir... Como... Asumir un duelo. Asumir que ya... No lo voy a encontrar. Y que era... Va a ser difícil encontrarlo. Y que lo único que me interesa es encontrar... Un huesito. No me interesa nada más. Claro. Y... Poder enterrarlo. Y... Tener un lugar donde ir a verlo y decirle... Adiós, Kurt. No estar con esa incertidumbre que de repente... Aunque... Yo sé que él no está. Pero suena... El teléfono y tú dices... Y será. A lo mejor ese 1%... Porque siempre tú... Yo... Tengo un 99% de seguridad que está... En otro lado. Ya pasó a otro palano. Pero siempre está ese 1% y eso como... De esperar. De esperanza. Y... Bueno, toda la familia... Queremos que ese 1%... Sea real. Sea real. Pero sabemos que no lo es. Ana María, yo con todo respeto quiero preguntarte... Tú dices que eres muy cristiana, pero... Quería saber si de alguna manera has tratado de comunicarte con Kurt... De algo más... Metafísico... Me refiero como... A tener una conexión con él. ¿Has tenido la posibilidad de hacerlo? Bueno... Aunque... Va... Y... Y va contra... La religión. Claro. Eh... Alguna vez lo hice. ¿A través de alguien? Sí, pero... Me pidió nunca nombrarlo. Esa persona. Entonces... ¿Y cómo fue esa experiencia? Fue una buena experiencia. ¿Sí? ¿Sacaste cosas en limpio como... Cosas que te dejaran más tranquila, por lo menos? Sí. Pero... Lo que sí me dejó tranquila... Y lo voy a nombrar... Fue... Cristian Contreras. Porque... Con una amiga... Este año dijimos... ¿Qué podemos hacer? Y vimos que él... Tenía un... Una academia... Y entramos a la Academia de las Culturas. Y él empezó... Empieza... Se empieza a hablar desde... La cultura indó. Y... Ahí... Cambié también mi switch. Él no sabía quién era yo, en todo caso. ¿Cómo lo contactaste? ¿Cómo...? Entré a la academia. ¿Cómo lo...? Nos matriculamos y... Bueno, después yo ya supo quién era. Que se encontré... Que se encontré, era el... Que trabaja aquí... El Dr. Fay. El Dr. Fay, que trabaja aquí también. ¿Por qué te acercaste a él? ¿Por qué pensaste que de repente él podía ser un... No, no. Un vehículo... Fue una... Una casualidad... Porque queríamos hacer algo... Y... Distinto. Ajá. Y como... Yo lo veía en televisión... Dije, bueno... Voy... A la academia. Y en la academia me encontraba con gente... Muy bonita. Y... Que en otro mundo te ves la vida. Exactamente. Que te hizo... Tú dices que cambiaste el switch. ¿En qué sentido lo cambiaste? ¿Qué empezaste a visualizar que no lo tenías... Que no lo tenías dentro de tu parámetro, de tu aspecto? Que Kurt estaba en otro plano. Que existe otro plano. Que está... Empecé a entender... Cuando él deja de ser católico... Por todo lo que había pasado con la iglesia... Y él... Veía... Decía, yo veo a Dios... En las plantas... En la naturaleza... En todo. En toda la creación. En toda la creación. Y ahí yo cambio... El switch. Y... Hubo un... No recuerdo... Exacto las palabras... Pero... Cuando... Estábamos en una clase... En un taller... Y dice... A mí... A la persona... Sin saber... A la persona que... Matan... A la persona que... Lo asesinan... Él pasa a otro plano... Y el que lo hizo... No vivir nunca tranquilo... Claro... Entonces ahí yo dije... Bueno... Es como la hora del perdón... Y... Perdoné... ¿Perdonaste al asesino de tu hijo? O a los... O a los... Claro... A los responsables... Sí... A los responsables... Sí... Los perdoné... ¿Eso te liberó? ¿Te hizo sentir mejor? Sí... Me cambió... La vida... Me cambió la cara... Me cambió... Todo... Soy otra... Es bien curioso eso... Porque... La motivación... Para muchas personas... De buscar... En el fondo... Justicia... De exigirle al sistema... Que encuentre a los responsables... Que los encarcele... Muchas veces pasa por el deseo de... De vengarse un poco... Que es natural... Que es humano... Desde la rabia... De esos motores... De sentimientos que... Porque uno a veces no logra... Resolver o manejar... Siempre desde lo bueno... Todas las situaciones... Sobre todo cuando nos generan dolor... Cuando tú... Perdonas... Y asumes... Que perdonas... A los asesinos de tu hijo... ¿Cuál es ese otro motor... Que te lleva... A seguir buscando... A los responsables? El motor no es tanto... Ya... Seguir buscando a los responsables... Eso... Le corresponde... A los abogados... Ok... Por eso que... Yo ya no leo la carpeta investigativa... Sino que... Eso es de ellos... Lo delegaste... Sí... Y yo... Dije... Culper... Perdonaba... Y... Tengo la pizarra... Y eso lo escribió... Mucho antes de irse a Bolivia... Después encontré un diario de vida... De él... Hace poco... Y... Dije... Voy a leer algo... ¿Ya? Y él dice... Eh... Todos somos iguales... Todos los seres humanos... Tenemos los mismos derechos... Y también... Él pone... Más adelante en su diario había que él... Siempre perdonaba todo... Que no había que estar con algo... Malo adentro... Porque sí... Yo no le puedo negar... Que al principio... Yo lo único que quería era venganza... Pero... Eso no te deja vivir... Y al perdonar... Yo me acuerdo que fue en una misa... Y... Hablé... Cuando se cumplió... Una... Eh... Dos... Un año y medio... Uh-huh... Y... Ahí yo dije... Perdono... Porque a Kurt le gustaría que... Perdonara... Y eso te sanó también... También... Quiero preguntar a Ana María... Eh... ¿Qué es lo que hace falta ahora? ¿Qué... ¿Qué es lo que necesitas justamente en este momento para... Cerrar el ciclo? Hablabas de... Encontrar una... Un huesito... Por ejemplo... De... Kurt... Algo que te haga concluir... Digamos... Este dolor... Y pases a la siguiente etapa... Que tiene que ver con... Otras cosas lindas también... Tristes... Pero muy lindas también... Bueno... Falta encontrar a Kurt... Y que los abogados son también de todo lo demás... Yo solo quiero a Kurt... Sí... Y me gustaría así decir... Alguien que sepa algo... Que se acerque a los abogados... Todo el mundo sabe quiénes son... Y diga... Algo... Totalmente secreto... No nos interesa... Hacerlo público... Hacerlo público... No nos interesa que esa persona... Se vaya a la cárcel... Ni es... Decir porque lo sabe... No... Que ayude en el fondo... Que ayude... Que por favor... Ayude... Para que... Como familia... Estemos tranquilos... Eh... Y dejemos... Ya atrás... Esto que es doloroso... No saber dónde está... Porque lo peor de todo... Es saber dónde... Dónde está... Como le ha pasado... A otras familias... Que nos hemos unido... Con José Vergara... Con Alvarito... Con Marco... Conocí a la mamá de Marco Roldán... Entonces... Tú ves el sufrimiento... También de ellos... Y esa desesperación... Que tú tienes... Y que de repente... Te pones a llorar... Y yo le digo a mi hijo... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no hiciste? ¿Por qué te fuiste? Si tú hubieras quedado... Venía yo aquí... Ana María... ¿En qué fase... Sabemos que has delegado... La investigación... En tus abogados... Que... Dejaste de leer... El... Los archivos... Y que solo quieres encontrarlo a él... ¿En qué fase de la investigación... Está... El caso... En este minuto? Eh... Falta muchas pericias... Por hacer... En eso están los abogados... Viendo las pericias... Y pidiendo otras... Y... Te lo pregunto... Te lo pregunto... Porque el fiscal Alberto Araya... Eh... Ayala... Ayala... Araya decía en la prensa... Eh... Comentó la posibilidad... De cerrar el caso incluso... ¿Qué sientes con respecto de eso? Eh... Bueno... Uno siente... Impotencia... Porque... La prensa escribe cosas... Que... Que no sabe... Ajá... Ahí... Se dice que... Que no creo... Que lo haya dicho el fiscal... Realmente... No lo tiene que haber dicho él... ¿Qué se dice? Dicen que... En el caso de Kurt... Han... Se ha puesto... Como... ¿A disposición? No... Mucho... Mucho más... Dinero... Mucho más... Recursos... Recursos... No ha sido equivalente con otros casos... Claro... Que el caso de... Matute... Ah ya... Ok... Entonces... Yo digo... ¿Pero por qué ponen esto? Si... Seguí los recursos... Si bien fueron... Carabineros... Pero... El helicóptero lo puso uno de mis hijos... Claro... Ha salido de tu bolsillo digamos... Mucho de los... Salió del bolsillo... De la familia... De la familia... Claro... Salió del bolsillo de amigos que empezaron a depositar en la cuenta... Claro... Te leo una cita textual de las declaraciones del fiscal... No podemos tener la causa abierta eternamente... En especial cuando ya hemos hecho innumerables acciones para esclarecer el caso... A eso se refería el... Y más adelante comenta que... Eso... Que han agotado todos los recursos... Que han llegado a todas las instancias... Que han puesto disposición... Incluso te cita... Como su madre sabe que lo hemos hecho todo por encontrarlo... Y por eso él deja planteada la posibilidad... No... No se ha hecho todo porque... La... Tengo que decir... No estaba el fiscal Ayala cuando... Claro... Empezó... Hace poco... Fue una mala investigación... No puede... Un fiscal... Dejar a la familia buscando porque son víctimas... Exactamente... No tiene la fuerza y ni los recursos... Y si mi hijo desaparece... Del hotel Alto Atacama... ¿Por qué allanaron el hotel... Después de un mes? Ajá... 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 ¿Por qué... Su pieza... La revisaron dentro gente... Como... Amaro Sutil... Eh... La Macarena Galleguillo Hart... Entraron a su pieza... Y otras personas más... Y su pieza quedó toda revuelta... Eh... Y... De la carpeta investigativa... Peticiando... El lugar... Cuando ya hay otras personas viviendo... Claro... Claro... Entonces tú dices... No fueron prolijos con el proceso... No se hizo... No siguieron el protocolo como debía ser... No se ciñieron... No... No hay un protocolo... Quería decirte Ana María... A propósito de que tu visita a nuestro país... Queremos... A nuestro programa quiero decir... Que mucha gente está mandándote mensajes de apoyo... De admiración hacia ti... De agradecimiento por estas palabras... Y... Queremos leer un tweet... De... De... De la gente que nos está viendo... Nuestra... Amiga... Poa dice... Ana María... Eres una fortaleza... Espero en Dios... Que Dios te dé el regalo de encontrarlos... Siempre estás en mis oraciones... Te mando un abrazo... Dice Poa... Y... Claro... Justamente a partir de este mensaje de apoyo... Que es virtual... Pero es real... Eh... ¿Cómo es... O qué tan importante es para ti recibir... Estas energías positivas? ¿Te nutren? ¿Te llenan de vida? ¿Te energizan? Sí... Sin duda... Eh... Fuera de... De mis amigas... O de... De la... De la comunidad... De Chukicamata... De Calama... Que somos... Muy unidos... Entonces... Desapareció... Como dicen ellos... Uno de los nuestros... Mira... A mí me sorprendió... Mucho... Porque... Yo no sabía usar el celular... Y de repente... Me dicen... Oye... Hay mensajes que se dan a spam... Porque... Yo... Yo dejé público mi... Mi... Mi Facebook... Ok... Y me voy a hacer mensajes no filtrados... Mmm... Sí... Y fue impresionante... El apoyo... Gente que conoció a Kurt... Y me dice... No crea nada... Porque Kurt... No era así... Mira... Amigas de... Torres del Paine... Eh... Y gente que ni siquiera me conocía... Te manda mensajes... Claro... Y... Y de repente... Y bueno... Les he contestado... A casi todas... Yo creo... Dándole las gracias... Y muchas veces diciendo... Me encontré con... Su mensaje... En los filtrados... Claro... Historias también... ¿Has respondido cada mensaje? Sí... Respondo cada mensaje... Y encontrarte de repente... Con historias que tú no conocías... Cosas más... Más anecdóticas... Con respecto a la... A la vida de Kurt... Como... Una vez lo conocí acá... Me pasó esto con él... Claro... Que te llenan como también... De recuerdos... Y de cosas lindas de él... Eh... Por ejemplo... Una... Amiga... Me dice... Cuando él... Fue a Argentina... Pasó por mi casa... Eh... Lo invitamos a tomar té... Conocí a mi familia... Y era una... Súper buena persona... No crea... Nada... Nada de lo que están diciendo... Entonces... Eso a ti... Tú decís... Y qué mejor que tú sabías que era así... Sí... Y su mirada lo dice... Sí... Muchas gracias... Querida... Ana María... Por venir... Por relatarnos esto... Por confiar en nosotros... Por contarnos detalles... Incluso tan sabrosos... Como que... Él estuvo aquí en la red también... Eh... Por tu fortaleza... Eh... Estamos admiradas... Estamos maravilladas... Y... Personalmente... Quería... Darte un abrazo... Y también un aplauso generoso... Por estas palabras que nos has visto hoy día... Mujeres primero... Así es... Un aplauso para... Ana María... Que nos acompañó... Y queremos agradecerte... En nombre de todos los que hacemos Mujeres primero... Desearte... Que continúes la lucha... Que continúes de pie... Cuidado... Sin caerse... Sin caerse... Que continúes con... Con esa fuerza... En compañía de los tuyos... De tu hija... De tu pareja... Del resto de tus hijos... De la familia... De los amigos... Y de toda esa gente... Que a través de las redes sociales... Te mandan energía positiva... Y sobre todo... Que es lo más importante... Que encuentren a Kurt... Sí... Y le doy las gracias a todos... Gracias... Los que me mandan esos mensajes... Y les digo... Voy a seguir... Hasta encontrar a Kurt... Así es... Muy bien... Pero fuerte...